Damas y caballeros, ladies and gentlemen, uppercut promotions and round zero upper fight presentan, presents El Tercer Combate de la Noche, The Third Fight of the Night Esta pelea es presentada por, This Fight is Brought to You by Biduza and Raktor Y ahora llamamos al ring And now calling to the ring, De La Esquina Azul, from the blue corner, Juan Antonio Pérez Y su oponente, De La Esquina Roja, from the red corner, Edwin González Damas y caballeros, pelearon a cuatro rounds En una pelea pactada en la división de peso ligero de pelea profesional This Fight is Four Round Scheduled in Lightweight Division Jueces para esta pelea, Judges for This Fight Luciano Rocha, Blanca Camacho and Eleazar Lunas Jr. Referí encargado, Referí en Charge, Yara Soto Presentando a los peleadores, Entrancing the Fighters En la esquina azul, Standing on the blue corner Vistiendo pantaloncillos en color azul con vivos en dorado Wearing blue and trunks Debutando profesionalmente, Making his professional debut De Monterrey, De La Esquina Azul, Juan Antonio Pérez Y su oponente en la esquina roja Y su oponente, Standing on the red corner Vistiendo pantaloncillos en color negro Wearing black trunks Debutando también profesionalmente, Making his professional debut De Monterrey, Nuevo León Edwin González Y ahora, Damas y Caballeros And now, Ladies and Gentlemen Que comience la fiesta Y ahora, and now With the final instructions Con las últimas instrucciones Your referee, Yara Soto Ya conocen el reglamento No golpes debajo del cinturón En los riñones Y a la nuca Tengan cuidado con el choque de cabeza Obedezcan mis indicaciones en todo momento, ok? Choque de guantes Que ganen mejor a sus esquinas Four rounds of action Cuatro rounds de acción En este escenario del Salón Rivera Con Edwin González Y con Antonio Pérez Que pues bueno Los nervios deben de estar, Yara A la orden del día Para estos dos chamacos A final de cuentas Este estreno Como profesional Se acabaron los sparrings Se acabaron Los entrenamientos Hoy empiezan estos dos Gladiadores Edwin González Y Juan Antonio Pérez A escribir su carrera profesional Esperando Mi querido José Luis Ortega Que en unos años Los veamos Consagrados En grandes carteleras Y podamos decir Yo lo vi debutar Sí señor En round cero Bueno Por lo pronto Ahí en la esquina De Antonio Pérez Batallando Para abrir Un poco el vocal El zurdo Pérez Sí Ya por ahí lograron Abrirlo Ya está todo listo Ya Yara Soto Los manda Combate Y nos vamos Entonces Con esta Con este primer asalto De este combate De debutantes Edwin González Con el pantaloncillo En negro Y el zurdo José Antonio Pérez Con el pantaloncillo En un tono azul Tirándola morado Azulito Y dorado Por ahí Comenzaba a resbalarse Un poco Este que es José Antonio Pérez Con el ímpetu Que de repente Te da Tu primer combate Las ganas que tienes De mostrarte rápidamente Sí, pero a veces En el primer combate Puedes que abuses Un poquito Del estudio Del análisis Para ver Qué estrategia Trae tu rival Y eso ha provocado Que en estos segundos Mi estimado José Luis Pues solo tengamos Un bailoteo En el centro Del cuadrilátero Todavía ninguno Ha soltado un golpe Importante Marcando distancias Ojo porque son Guardias encontradas Y los pisotones Van a estar A la orden del día Ahí está González Edwin Que va hacia el frente Con ambos brazos Intentando una combinación Importante Pero hace bien El Belding Intentó por ahí El zurdo Pérez Meter Un golpe a distancia Pero Pues termina Agazapándose bien El Spidi Que ahí tiene En su cinturón En el cinturón De su shorts El apodo Que igual también Pues vamos a ver Si le termina Haciendo honor A esa Circunstancia ¿No? Ahí está Pérez Que va al frente Con el jab En dos ocasiones López Que en la distancia Corta González Le suelta por ahí El volado Ahora ambos Se terminan amarrando Sueltan un poco De Con mucho ímpetu Pero Pues no han Marcado Y ninguno Ha tenido Pues ahora Ahora sí que La distancia Idónea Para conectar A su rival Quizá con un poquito Más de iniciativa El Spidi González Pero tampoco Podemos decir Que ha dominado El primer episodio Y recibe esto Un par de golpecitos Que han provocado Que sigamos Muy parejos Y esto es lo que te da Jera El estar debutando Y el no conocer A tu rival ¿No? Y viceversa Cuidado eh Por ahí Trastabilló un poco El zurdo Le terminó Conectando Edwin González Le termina Limpiando Los guantes Yara Soto Pero dice No hay caída Un poco de agua Ahí que termina Pues haciendo Que trastabille Un poco Este que es Pérez Que va hacia el frente De nueva cuenta Las piernas Terminan por ser Un factor Importante Jera Porque al ser Guardias encontradas Terminan chocando Y terminan también Provocando Que trastabillen Ahí un poco Que choque Con la pierna De su contrincante Salen los dos Ahí En la distancia Larga No pasó Absolutamente Nada Un asalto Difícil Difícil De jueciar Porque Pues hubo De nada A poco En este primer asalto Que quizá Por ahí Los jueces Podrían irse A la vía Más Menos complicado La menos empedrada Pues al final de cuentas El que logró Tener una Caída Y un Pequeño Conteo Pues fue Pérez El zurdo Pérez Y eso por ahí Nos hace pensar Que es Edwin González A quien Podríamos darle Muy pero muy Con lo justo José Luis Este primer episodio Porque de ahí en fuera Fue mucho estudio Muy puntualmente Lo que mencionas El tema De las jueces Encontradas Y aquí va a venir Muchísimo La asesoría Por parte De sus respectivas Esquinas Ver que tanto Puede sacarle Provecho A una Desventaja Un obstáculo Como es Precisamente El que Estén chocando Por las guardias Sí 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 Vamos a esperar Bueno y por lo pronto Este pues Ahí están ya Ambos boxeadores Vámonos con el segundo Arranca el segundo episodio División ligero Entre Edwin González Pantaloncillo negro Y el zurdo Pérez Pantaloncillo azul Un azul así Medio cítrico De acuerdo con lo que José Luis Tirándolo que Moradito Por lo pronto Y va el Speedy Pero también Al intercambio El zurdo Pero es el Speedy El que está conectando Un poquito más Vamos a ver Cual más En la respuesta Por parte Del zurdito Pérez Por lo pronto El Speedy Y conecta Y se guarda Y trata de meter La defensa Para que no reciba Castigo Y sobre todo No tenga puntos En contra Complicado Lo que hace el zurdo ¿No? Cambia de guardia En momentos O en instantes precisos Y le complica El combate al Speedy Totalmente Parece que ahí está La clave Lo que decíamos De las guardias Encontradas Parece que es el zurdo El que va a tratar De encontrarle Precisamente Cambiar Así que A perfil cambiado Y ahí sacar Un poco de balance El Speedy En cuanto al tema De las asaturas Un poquito más alto El Speedy Y eso le ha permitido También conectar Sin tener que meterse Tanto a la distancia corta Por lo pronto Y se empiezan a encontrar Empieza otra vez El intercambio Suelta González Responde el zurdo Ahí va nuevamente El Speedy Tratando de conectar Tratando de intimidar Pero también empieza Ya a mostrar Un poquito De golpes Y sobre todo Las señas En el pómulo Fíjese usted En el pómulo izquierdo De Speedy Ya lo tiene Hinchado Es cuando entra En la distancia corta Cuando el zurdo Se cambia de guardia No ataca hacia atrás Y se acomoda O se posiciona De izquierdo Y luego se pone De derecho Y esto le está Complicando El panorama Que bueno En forma de debutar Para ambos Enfrentarte Un boxeador Un rival Con la guardia Encontrada Eso Les va a servir A los dos Para muchísimo En su carrera Por lo pronto Le bajamos un poquito La temperatura Al asunto Pero ahí va el zurdo La gente Le pide A Edwin Que le mete Un poquito Más al acelerador Y trata De responderle Al público Pero precisamente El zurdito Empieza a conectar Con un mayor Mayor cantidad Sobre todo Mayor vehemencia Empieza a ser Un poquito Más dominante Le está sacando Muchos provechos A cambio De guardia Y González Quiere hacer lo mismo Comienza a estirar Un poco la pierna Pero él parece No tenerlo tan dominado No, no, no Pues apenas se dio cuenta De que Puth Utiliza este recurso Y ahí ya le lleva Unos cuantos kilómetros De distancia El zurdo Que sigue conectando Y sigue ganando En puntitos Recibe castigo Últimos 10 segundos Se va a acabar El segundo episodio Y ligeramente favorable Para el zurdo Salvo que José Luis Diga otra cosa Ahí sigue nuevamente Pérez Termina El segundo asalto Y me quedo Con lo mismo Esta se la daría A Juan Antonio Pérez Sí De acuerdo Es el que Mejores golpes Sacó Insisto Entra en la distancia Corta Cambia su guardia Y comienza a conectar Dirán algunos Bueno Edwin ha soltado golpes Lo ha tocado Sí Pero hay una virtud Que le estoy viendo A Juan Antonio Pérez Y es que hace un rolling Muy milimétrico Cuando está a punto De conectarlo González En el rostro Voltea un poco La cabeza Para evitar Que el golpe Sea certero Sobre su Sobre su rostro No tiene mucho Movimiento de cintura Pero también Mueve mucho El torso Y hace este rolling Importante Que en ocasiones Pareciera Que lo golpearon Pero no Es una forma También de absorber Los golpes Y de quitarse Golpes de encima Totalmente Te escucho Mi estimado José Luis Todo listo Pero arranca el tercer asalto Vámonos con el tercero Entonces A ver que terminan Dictaminando estos Muchachos Por lo pronto El zurdo Comienza a caminar Por el Cuadrilátero Este que es Edwin González Empieza a soltar Un poco El jab Ahora lo mandan Hacia el centro Del cuadrilátero Y se vuelve a cambiar De guardia Este que es Antonio el zurdo Pérez Suelta el jab De mano derecha Ahora también El Spiri González Soltando ahí Su mano izquierda En forma de jab Yendo a las Zonas blandas Intercambio importante De golpes Se amarran un poco Pero bien En el rolling Antonio Pérez Para quitarse El golpe Que ahora intenta Entrar con un recto De mano zurda En el rostro Del Spiri González Que no llega Y Edwin Va hacia el frente Ahí lo espera El jab Que se sacude Bien Este que es Antonio Pérez Vuelve a brincar Un poco en piernas El Spiri González Para impulsarse Hacia el frente Se agazapa Bien Hace Un buen Building Juan Antonio Pérez Y bueno Pues hasta el momento Como en el primer asalto Nada para nadie Sin Pues poner En malas condiciones Ni uno a otro Si totalmente Parece que ya El Spiri Logro De una manera Neutralizar El cambio de guardia Por parte del zurdo Y eso también Ha traído Que buena Por justo En la boca El estomago Por cierto Cayo el protector bucal Si Ahí está El protector bucal De González Quien Pues ya va a la esquina A que le limpien El protector bucal Pero Insisto en el tema Bien El zurdo Pérez Con esos movimientos De cintura Para no ser blanco Fácil Y ahora se meten Ahí en la distancia Corta Recibe Pero también Suelta Ve nada más Como tiene que mover La cintura Pérez Para que no lo conecten Aunque ahí lo estaban Recibiendo con la izquierda Responde bien De derecha González Ahora ambos Sobre el centro Del cuadrilátero Vamos a ver Si explotan Y viene el intercambio De golpes Por lo pronto El jab de mano izquierda De González Entró en dos ocasiones Ahí en el rostro Del zurdo Que termina chocando Con Yara Soto Que rápidamente También tiene que pegar Un brinquito Para quitarse De esa zona En donde también Corría peligro La referee Es correcto Y por lo pronto Muy parejo Bastante Bastante parejo Este episodio En especial José Luis Iba a ser muy difícil Para el juez Si Si Se convierten En 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 Combates Otra vez Por ahí Cae el protector Bucal Del Speedy Pero te decía Se vuelven Complicados Los asaltos Lo advierte Yara Soto Son dos ocasiones En que sueltas Tu protector Ahora la tercera Va a venir Alguna penalización Así que tendrá Que estar muy Al pendiente González El rolling Bien conectado Vea usted De nueva cuenta Insisto El movimiento De cinturón Que no es muy Estético Es muy Ortodoxo Para Pérez Le termina Sirviendo Y no le cae Tanto golpe Mientras que Por su conducto González Pues si suelta Alguna Que otra Bala perdida Pero se le termina Atorando Un poco El 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 guante ¿No? Sí Totalmente De acuerdo Un round Muy Muy Difícil Ya En este momento Se va a terminar El combate Con este episodio Que si en una De esas Perdón José Luis Otorgas un empate Creo que nadie Se va a ir molesto Pero sabes que Yo ligeramente Veo Al zurdo Al zurdo Yo le di Diez nueve En este asalto Al zurdo Complicado Si Sabes cual No he querido Puntear El primero El primero Lo tengo en blanco No Y te voy a ser sincero Yo creo que No va a haber Más de un juez Que quizá No terminó Tan satisfecho Con su puntuación En el primer asalto Sí 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 Porque te da pensar Lo puedes puntear A lo mejor Por el apuro De entregar la tarjeta Pero luego Al entregar la base A decir Chihuahua A lo mejor Me equivoqué Me equivoqué ¿No? O era empate No sé Por lo pronto Renca el cuarto episodio Y empieza sabroso Continan siendo letales Que entra en ocasiones Como Jab Y en otras ocasiones Como recto Necesita ganar Necesita ganar Necesita ganar La gente le grita Edwin Que sea más vehemente Que golpee Con mayor potencia Tiene contra la esquina neutra Precisamente su contrincante Sale muy bien El zurdo Que va nuevamente Al contraataque Lanza golpes Encuentra el rostro Uno Dos Esquiva Muy bien Speedy Y aquí viene Intentando nuevamente Evalo Contra la esquina roja Pero responde El zurdo Por el trabajo De cintura Que tiene el zurdo Se va en banda Y esto le ayuda A González Para encontrarlo Vamos a ver Si puede Encontrarle La cuadratura Al círculo Por lo pronto Tiene contra las cuerdas Sale Speedy Que intenta responderse Defendiendo Como un pato Gatas arriba Pero ahí va nuevamente El zurdo Tiramos nuevamente A la publicidad Así de sabroso El combate Sí señor Le están pegando Absolutamente A todos A los patrocinadores Por lo pronto Igual Speedy González Quiere aprovechar Sacar el valor Al nombre Utilizando mayor velocidad Pero el que está Siendo más inteligente Es el zurdo Que lo está haciendo Caminar de más Recibe castigo Justo en la mandíbula Empieza a pegar Con mucha fuerza El Speedy Quiere causarle Muchísimas más dudas A los jueces Que sigue recibiendo golpes Ahora sí Cuidado Cuidado Ya andaban tumbando Al zurdo El zurdo se repone Tira golpes Se acabó Se acabó Se acabó Qué maravillosa manera De presentarse De Edwin González Y de Juan Antonio Pérez Un debut Sabroso Un debut Difícil de analizar Si este cabezazo Si este cabezazo Jera llega Más temprano En el asalto Le complica la pelea A Juan Antonio Pérez Porque el médico De la comisión Hoy podría decir Y mire Ya hizo la seña Ya hizo la seña Hay que coserlo Hay que coserlo Hay que coserlo Porque si es Una apertura Importante Si fue un cabezazo Importante Pero insisto Llega en el momento Final del combate No va A influir Entiendo yo En la calificación De los jueces Porque al final Del día Se da Prácticamente Uno o dos segundos Antes de que Sode la campana Y hay que tomarlo Fue un cabezazo Pues producto También de los cercanos Que estaban Vaya No creo que Edwin Haya ido a querer A meter el cabezazo El testarazo A Juan Antonio Pérez Fue más producto Del Del mismo combate Accidental Esa es la palabra Y es que Juan Antonio Pérez Mueve mucho Su cintura Y va muy Desavocado Hacia el frente Muy impulsivo Muy Pues alocado Para que se pueda Entender un poquito Mejor Sin la precaución De quedarse Con los brazos arriba Y de poder Protegerse Esas zonas Ahí está La apertura De su ceja Insisto Por el tema Del cabezazo Ahí la esquina Intentado Contenerle la sangre Con un poco De vaselina Que va a terminar Cayéndose Y que bueno Pues ya ha dicho El médico De la comisión Que va a necesitar Por ahí Y que lo cosa Pero insisto Esto no debería De influir En la tarjeta No totalmente Yo creo que Juan Antonio Pérez Se va a llevar El combate Por cierto Quiero aprovechar Para mandarle Un fuerte abrazo Nada más Y nada menos Fíjate Quien nos está Escuchando El coach Chava Franzoni Ah como no El coach Chavita Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Al coach Chavita Dice excelente Narración Abrazo amigos Buen trabajo Gracias coach Y es momento De irnos al centro Del cuadrilátero Con Rosendo Villarreal Damas y caballeros Ladies and gentlemen Vidusa And Rector Presentan Presents La decisión De los jueces The judges Decision Juez número uno Luciano Rocha Declaró 38-38 Un empate Juez dos Blanca Camacho 40-36 Eleazar Luna Jr. 40-36 Ganador Winner Por decisión Mayoritaria Edwin El Speedy González González Llámenme a mí Loco ¡Gracias!